Ahora. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Por favor me confirman? Sí, señora, en modo de presentación. Póngale en modo de presentación. Listo. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Lady Jonah Pedraza, soy estudiante de la Masea en Desilación de Enfermedades y Procesos de la UDES y les quiero presentar los resultados preliminares de nuestro estudio, que es el acuerdo entre preacutánea y tuberculina de negra en pacientes colombianos recientes con diagnóstico de infección de VIH sin tratamiento antirretroviral previo. En Colombia, la incidencia del VIH ha ido aumentando con el transcurso del tiempo. En el 2014 fue el 19.9 casos por 100.000 habitantes y 6 años después, en el 2019, 30 casos por 100.000 habitantes. En este mismo año se le reportó al Instituto Nacional de Salud 15.989 casos, de los cuales a este mismo año se le reporta también de tuberculosis 14.664 nuevos casos, con una incidencia del 27.31 por 100.000 habitantes. Nos llama la atención que el 12.04% está con infectados con VIH. Si comparamos personas VIH positivas con personas VIH negativas, estas personas que presentan VIH positivo tienen 50 veces más la probabilidad de padecer tuberculosis durante toda su vida. Es por esto que se ve la importancia de diagnosticar tuberculosis latente para evitar su progresión a tuberculosis activa. Según la OMS, las técnicas que recomienda para el diagnóstico de tuberculosis latente es la prueba cutánea de tuberculina y la HIGRA, en el cual la prueba cutánea de tuberculina es una prueba que se le aplica el 0.1 del derivado proteico en la parte del centro del antirretro y 48 de 32 horas posterior a su aplicación se realiza la lectura. Mientras que la HIGRA es una prueba de interferón, el cual es sido avalada por la FDA y por el INVIMA en nuestro país. Entonces, hay tres pruebas. La primera son en el 2001, la primera generación, la segunda generación en el 2004 y la tercera generación en el 2017. Hay dos pruebas comercialmente, que es la cuantiperón TB Gold Plus y la QS por primera. En nuestro país se está avalada por el INVIMA la cuantiperón TB Gold Plus. Esta prueba utiliza péptidos sintéticos que son las A6 y las EFT-10 que están codificadas en la región diferencial R1 del genoma nicoácter y tuberculina. Según la guía técnica colombiana del 2014, para pacientes VIH positivos se utiliza para el diagnóstico de tuberculosis latente la prueba cutánea de tamizaje de prueba cutánea de tuberculina. Esta va a generar unos falsos positivos y unos falsos negativos. Falsos positivos debido a que los pacientes previamente han sido vacunados con la BSG y a que se exponen a otros micoácterios no tuberculosos, pero también genera unos falsos negativos debido al bajo recuento de los lincocitos PCD4. Por su parte, la IGRA utiliza péptidos sintéticos que son las A6 y las EFT-10 que van a disminuir los falsos positivos. Y además, esta prueba estimula los lincocitos PCD8 que van a disminuir los falsos negativos. La tuberculosis causa la quinta parte de muerte de personas VIH positivas. Además, existe la necesidad de una prueba diagnóstica para la detención temprana de tuberculosis latente en la población VIH positivo. Sin embargo, solo el 48.7% de los pacientes VIH positivos se cometen a la prueba de detención de tuberculosis latente mediante la prueba cutánea de tuberculina. Adicionalmente, la prueba cutánea de tuberculina tiene unas limitaciones que es lo falso positivo y lo falso negativo. Y también tiene unas limitaciones para realizar el diagnóstico de tuberculosis latente. Sin embargo, la prueba cutánea de tuberculina es la prueba de tamización recomendada por la Guía Técnica Colombiana para Pacientes VIH Positivos del 2014. Y por todo lo anterior que ya les he planteado, nos hacemos la siguiente pregunta de investigación, que es cuál es la concordancia entre las dos pruebas, prueba cutánea de tuberculina en igra en pacientes colombianos VIH positivos sin tratamiento antirretroviario. De acuerdo a todo lo anterior, nos realizamos una búscula bibliográfica en las diferentes bases de datos, encontrando pocos estudios en la cual utilizan estas dos pruebas, el cual reportan un pobre acuerdo que va de una capa de COEN de 0,214 hasta un acuerdo moderado de 0,64. Nos hemos planteado un objetivo, es evaluar la concordancia entre prueba cutánea de tuberculina en igra en pacientes colombianos VIH positivos sin tratamiento antirretroviral. Este es el primer objetivo específico de un macroproyecto titulado, evaluación y comparación de técnicas y procedimientos para la detención temprana de tuberculosis en pacientes infectados por VIH en Colombia, el cual está siendo financiado por Miniciencias. Nuestro estudio es un estudio de evaluación de tecnología diagnóstica con muestreo transversal, son pacientes VIH positivos sin tratamiento antirretroviral de los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca entre el 2019 y el 2020. Nuestros pacientes son 151 participantes con muestreo consecutivo por conveniencia. Los criterios que estamos aplicando son criterios de inclusión, el paciente debe ser mayor de 18 años, diagnóstico reciente e infección por VIH o menor a un mes, confirmado por cualquiera de los métodos diagnósticos avalados por la Guía Técnica Colombiana. El paciente no debe estar expuesto a fármacos antirretrovirales y debe asistir a su primer control ambulatorio del programa de la IPS participante. Los criterios de exclusión, entonces, pacientes embarazados y pacientes que al momento de reclutamiento tengan tuberculosis activa. Los procedimientos que le están realizando a los pacientes es firma el consentimiento informado, posteriormente una encuesta, el cual ha sido avalada por el Comité de Ética, tanto de la CIS y del Hospital Universitario del Valle. Se le toma la prueba para el IGRA, posterior se le aplica el 0.1 del derivado proteico en la parte del antebrazo y por último radiografía. Una vez tenemos todos los resultados del paciente, se lo enviamos a su médico tratante para su seguimiento y tratamiento. En el análisis previo hasta el momento que llevamos de las características sociodemográficas y clínicas de nuestro estudio, vemos que el 76.9% de nuestros pacientes son hombres, el 66.7% residen en la ciudad de Medellín, un poco menos de la mitad, están en un estadio 2 de la clasificación del VIH-SIDA según la CDC. En cuanto a la edad, con una mediana 26, con un número total de linfocitos PC4 de 397, con un porcentaje de linfocitos PC4 de 21,5 y el número de copias de ARN de 26.406. Al comparar los resultados positivos de la prueba cutánea de tuberculina en IGRA, 8% para la prueba cutánea de tuberculina positivo y el 15.6% positivo para IGRA. En cuanto hacemos la evaluación de los resultados de radiografía actual, nos llama la atención que el 10.9% de nuestros pacientes presentan hallazgos inflamatorios pulmonares. Al comparar el porcentaje de linfocitos según los resultados, entonces cuando la prueba cutánea de tuberculina da positivo, la mediana es mayor comparado con la mediana del porcentaje de linfocitos PC4 positivos cuando la prueba cutánea sale negativa. Esto está ahí cercamente significativo y esta misma referencia significativa se observa al comparar la mediana del porcentaje de linfocitos PC4 cuando la IGRA sale positiva o negativa. En cuanto al acuerdo y la concordancia, entonces nos da cinco pacientes al momento, prueba cutánea de tuberculina positivo y IGRA positivo, seis pacientes de prueba cutánea negativa y IGRA positivo, un paciente para prueba cutánea positiva y IGRA negativo, y quiero comentarles que tres pacientes hasta el momento no han asistido a la lectura de la prueba cutánea de tuberculina, pero uno de ellos ya nos dio como positivo. También quiero contarles que un paciente hasta el momento nos ha dado como indeterminado por IGRA y prueba cutánea de tuberculina negativa. En el acuerdo hasta el momento va del 90.5% y una capa de COEN de 0.54. Al compararlo con otros estudios, como en un estudio reportado en Finlandia, con una capa de COEN de 0.64, el cual fue similar con un estudio reportado en Francia, con un acuerdo del 86% y una capa de COEN de 0.41. Pero mayor, si la comparamos con un estudio en Sudáfrica, un acuerdo de 63.6 y una capa de COEN de 0.24. Al igual que en Georgia, un acuerdo del 54% y una capa de COEN de 0.29. Para concluir, se ha determinado una concordancia moderada entre las dos pruebas en pacientes de VIH positivo sin tratamiento antirretroviral. IGRA permitió detectar mayor frecuencia de sujetos infectados con coartes y tuberculosis y el 3.8% de los participantes no asistieron a la lectura de la pre-cutánea de tuberculina. Esta es la bibliografía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Leidy. Me dicen que por ahora estamos como un poco atrasados y además las preguntas están llegando tarde. Probablemente vamos a seguir con la programación. No sé si el doctor Ernesto tiene alguna pregunta particular para esta presentación y nos proponen que pronto hacia el final, si tenemos tiempo, podemos completar las preguntas. Doctor Ernesto, ¿tiene alguna pregunta aquí? Creo que sí. Sí, tal vez es resolver una duda. En estas referencias que se establecen con publicaciones de Tailandia, Ciudad África, etcétera, ¿se habrá utilizado la misma prueba del Cuantiferon Plus o han sido versiones anteriores como el Cuantiferon Voluntube o otras pruebas de IGRA? Ah, sí, señor. Bueno, se están utilizando los reportes, los estudios que han reportado son con otras pruebas que no son la de tercera generación. Hasta el momento en la bibliografía no han reportado con tercera generación, han reportado con la segunda y primera generación, de cuales se presentaban unas bastantes indeterminadas. Afortunadamente, en esta tercera generación, son efectos que están en el genoma del microbarterio y tuberculosis, pues son muy específicos para este microorganismo y por eso tal vez nos está dando menos indeterminados. Igual quiero también decirles, comentarles, que el paciente que nos está dando indeterminados tiene unos linfocitos PCD4 de 18, una carga viral muy elevada, con un logaritmo de 5.5, el cual debido a esto puede ser que nos esté dando como indeterminados. De todas maneras, ese paciente, al igual que todos, estamos analizando cada uno de los pacientes para colaborar su diagnóstico en cuanto a la IGRA. Muy bien. Sí, María Polina, ¿vas a mencionar algo? Tenemos un par de preguntas aquí. Ok, sigue. Entonces, el doctor José Añate pregunta, ¿cómo fue el comportamiento de IGRA respecto al valor de los CD4? Y enseguida, el doctor Sigifredo Spina, si no hay estándar de referencia, ¿cómo se concluye que el IGRA es mejor? Bueno, con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo estamos detectando cómo IGRA es mejor? Pues, no hay una referencia a un gol estándar, porque para pacientes de tuberculosis latente, pues, no establecido hasta el momento, se lo utiliza en Colombia la placa cutánea de tuberculina. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos, en este momento, es el tercer objetivo del macro proyecto, que vamos a evaluar cuál es el costo efectividad de esta prueba en cuanto a costo efectivo, pero también vamos a evaluar qué tanto es pertinente utilizar la IGRA, viendo que nosotros, en nuestro estudio hasta el momento, van casi cuatro pacientes, en los cuales no han asistido a los resultados o a la lectura de la prueba cutánea de tuberculina, y uno de ellos ya nos dio positivo para IGRA. Entonces, esto nos hace ver que es fundamental utilizar una prueba en la cual el paciente solo pueda asistir una vez al médico, ya que algunos de estos pacientes viven muy lejos de la IPS o no tienen recursos para poder asistir con frecuencia a la cita media. ¿Y en relación al CD4? El CD4 es muy importante, porque si nos damos cuenta en el indeterminado que nos está mostrando hasta el momento el estudio, el paciente que nos da positivo para prueba cutánea y negativo para los CD4, negativo para la IGRA, perdón, esto tiene unos linfocitos CD4 de 18. Esto quiere decir que el paciente que está, según la CDC, está en SIDA. Entonces, el paciente con relación a la respuesta inmunológica no tiene con qué responder hasta el momento. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por el trabajo súper interesante e importante para el país. Por cuestiones de tiempo, había otro, pero vamos a seguir con las presentaciones. Le paso la palabra al doctor Ernesto. Muchísimas gracias. ¿Puedo hacer una presentación? Es muy importante el efecto bóster en nuestros pacientes BH positivo, pero resulta de que los médicos tratantes pues no han tomado esta opción, el cual es también importante y está avalada en la guía técnica colombiana. Ok. Muchísimas gracias, doctora Leidy. Entonces, paso la palabra al doctor Ernesto. Muchas gracias. Continuaremos entonces con el programa. La siguiente ponencia contiene el título de Familiariedad, Preocupaciones y Actitudes hacia la PREP entre proveedores de VIH en Colombia. Datos del estudio PREP-COL. El presentador va a ser el señor Héctor Fabio Mueces. Bienvenido, Héctor Fabio. Por eso, por favor. Gracias, buenos días. Un segundo comparto pantalla. Ahí se ve la pantalla. Sí, se está viendo. Ok. Perfecto. Bueno, buenos días. Gracias a todos. En nombre del estudio PREP-COL les voy a presentar algunos resultados de un estudio. Esto hace parte de un estudio más grande, un estudio mixto relacionado con todo lo que tiene que ver con el uso o la posible implementación de estrategias para profilaxis pre-exposición al VIH en Colombia. En este caso, el tema que me convierte es presentar resultados de familiaridad, preocupaciones y actitudes hacia la PREP entre los proveedores de VIH de Colombia. Declaramos no tener conflicto de intereses en los autores frente a esta ponencia. En este sentido, organizaciones como la OMS o la OMSIDA recientemente han abogado por la necesidad de reducir nuevos casos de VIH con el objetivo de eliminar la pandemia del tema de VIH-SIDA en el mundo. Es importante, pues, determinar o agilizar el desarrollo y aplicación de intervenciones de prevención y tratamiento de infección por VIH que sean de gran amplitud y de impacto a nivel mundial. Y en nuestro contexto, estamos viendo también que la PREP se ha reportado que reduce en más de un 90% el riesgo de adquirir VIH como una estrategia de prevención. En conjunto con otras intervenciones, también funciona la PREP muy bien dirigidas a detener la epidemia del VIH. En el contexto colombiano, la PREP, el INVIMA la aprobó en 2019 como un medicamento que puede utilizarse para la profilaxis preexposición. Sin embargo, no hay una implementación como tal de ella. Solo hay un ensayo demostrativo en desarrollo que se está llevando a cabo como piloto en Bogotá y Cali. Y en ese sentido, los encargados, las personas que puedan estar encargadas de una eventual implementación de este tipo de estrategias necesitarán conocer las perspectivas de los futuros usadores de la profilaxis preexposición, de los proveedores, de la PREP y de establecimientos donde posiblemente se pueda llegar a ofrecer la profilaxis preexposición en el país. En este sentido, nos planteamos evaluar la familiaridad, la habilidad, comodidad y anticipación de posibles problemas e intención de uso de la profilaxis en 18 centros de VIH en Colombia como tal. ¿Qué es el estudio PRECOL? El estudio PRECOL se basa básicamente o utiliza el marco de dominio teórico y marco consolidado para la investigación de implementación de investigación. Y lo abordamos desde los trabajadores de salud que trabajan en el campo de la atención del VIH, también desde directores, coordinadores de centros de atención que coordinan estas entidades de atención en VIH y personas consideradas vulnerables para lo que es toda la infección por VIH, como son, por ejemplo, HCH y personas trans. A través de los cuales y mediante entrevistas y encuestas en línea, pretendemos hacer un análisis situacional de la profilaxis preexposición en Colombia que nos permita desarrollar estrategias individuales y contextuales para informar la implementación de la PRECOL en nuestro país como tal. Nos basamos en un estudio transversal. Como les comenté, la población de estudios son profesionales de la salud de centros especializados de atención en VIH de la red VIH-COL de Colombia, conformada por centros y clínicas en 18 ciudades de nuestro país. Fue una muestra no probabilística. Los que se incluyeron en este estudio fueron personas que atienden en los centros de VIH-COL, profesionales de medicina, enfermería, psicología, trabajo social o químico-farmacéutica, y que consintieron participar de la encuesta ofrecida en este estudio. La encuesta tuvo alrededor de una duración de 30 a 35 minutos. Se invitaron, se enviaron 338 invitaciones vía web, de las cuales obtuvimos respuesta en el 36% de las invitaciones. A la par con estas variables que les mencionaba, que se han descrito por la literatura para identificar todo lo que es la intención de PRECOL, evaluamos también en el contexto de la pregunta, si en los próximos 12 meses se llegara a aprobar en Colombia el uso de tenofoviria y en tricitabina para el propósito de la PREP, ¿qué tan probable o improbable en una escala Likert sería querer atender personas en la PREP, tener la intención de manejar personas en la PREP, abogar por la implementación de la PREP en la clínica? El análisis estadístico se llevó a cabo en STATA 16, se compararon dos grupos, los que son médicos y el personal no médico, se clasificó en otro grupo, el estudio cuenta con aprobación de ética de la institución de la Corporación de Lucha contra SIDA y Quincy Universal. Ya mirando los resultados generales, vemos que tienen un promedio de edad similar, alrededor de los 35-40 años, la mayoría de los profesionales médicos eran hombres, tenían los profesionales médicos más experiencia en atención de VIH como tal, y igualmente los médicos, como es de esperarse, dedican más parte de su tiempo a la atención de pacientes como tal. Cuando hablamos aspectos de familiaridad relacionados con el nivel de conocimiento de la PREP, observamos que hay un mayor reporte de conocimiento en los médicos, que en el personal no médico, y cuando hablamos también, qué tanto conocen de guías de atención de PREP en una escala de 1 a 5, donde 5 es el que más conocen, vemos que en el personal no médico no alcanza una mediana de 3, en una escala de 1 a 5, y los médicos están alrededor de 3-4, frente al conocimiento de guías de atención. Entonces aquí ya empezamos a ver algunas diferencias, frente a conocimientos de la PREP, entre médicos y no médicos. Consiguen todos en que necesitan más capacitación para atender personas en PREP, y cuando se les indaga si alguna vez ha recibido entrenamiento o capacitación, menos del 50% ha recibido capacitación, especialmente en la parte de médicos, e incluso menos del 20% en el personal no médico ha recibido capacitación en términos de guías de atención de personas en PREP, consejería o uso de instrumentos para identificar PREP. En cuanto a experiencias, si alguna vez, por ejemplo, le han preguntado sobre PREP, un poco más del 60% en los dos grupos responde que han tenido esa experiencia, también que han iniciado una conversación con algún paciente acerca de PREP, o que alguna vez han atendido personas en PREP, y esto fue predominantemente más frecuente en personal médico que en no médico. Y aspectos relacionados con todas las actividades que se involucrarían dentro de la PREP, como es la comodidad, cuando se indaga, por ejemplo, a cuántas de las personas que atienden la clínica le preguntaría la historia sexual, comportamientos, preguntas de orientación sexual, o seropositividad, o ofrecería consejería, no hay una mayor diferencia entre los dos grupos, salvo en la pregunta de identidad de género, que es más relevante en el grupo de médicos. Con qué frecuencia, evaluando también aspectos de comodidad, ofrece una prueba de diagnóstico, un poco más en los médicos, aunque es baja, cerca de casi una tercera parte ofrece. Lo mismo que informa una persona el diagnóstico de VIH, se ve que es un poco más en los no médicos, también cerca de una tercera parte de la muestra, y ofrecen diagnóstico para otras ITS, es predominantemente el personal médico, alrededor de un 80%. Las demás características se comparten condiciones similares en cuanto a frecuencia. Ya en el nivel de comodidad, indagando aspectos sobre historia sexual, comportamientos, se ofrece consejería, y todo lo que tiene que ver con esta parte de la implementación como tal, no se observa diferencia en los dos grupos, se observa así que los dos grupos reportan a un adecuado nivel de comodidad haciendo este tipo de aspectos en su práctica diaria. Cuando hablemos de aspectos relacionados con actitudes negativas, se observa que hay varios aspectos relacionados con actitudes negativas, y que preocupan principalmente, aunque sin desconocer la parte del personal médico, a los no médicos, relacionados con lo que es la parte ética, y con, por ejemplo, que no serían los programas de prevención, mejor el PREC que los programas de prevención existentes, o que hay mejores alternativas para la prevención de PREC. Entonces, se observa aquí también, en esto que hay bastantes actitudes negativas en ambos grupos, principalmente en no médico. Otras preocupaciones que comparten los dos grupos son preocupaciones relacionadas con los medicamentos y la adherencia y barreras del sistema de salud. En esta no hubo diferencia en los grupos, ambos comparten similares preocupaciones. Cuando hablamos de la intención de uso de PREC, vemos que el personal médico, frente al no médico, aunque en la primera barra del lado izquierdo, el 92% de los médicos tiene intención, quiere atender personas en PREC frente a un 81% de los no médicos. Aquí no se mostró diferencias significativas. Pero cuando empezamos a adicionar a querer atender, si le preguntamos a adicionar a querer atender, si tiene la intención, esta de los 92 baja un 88% en el médico y 72% en el no médico. Y si adicionar a querer atender, tener la intención, y le preguntamos si tiene un plan, ese baja a 70% en el personal médico y 46% en el no médico. Toma, me toca informarte que tu tiempo se está acabando. Perfecto, doctor, ya voy a terminar. Y llegamos a 60% cuando indagamos si quiere abogar por esto. O sea que la intención se mantiene un poco más estable en los médicos que en personal no médico. Y ya para resumir, alta intención de manejar personas en PREC, principalmente en personal médico, aunque existe la experiencia y la comodidad, se percibe la necesidad de más capacitación por el personal. Las percepciones negativas frecuentes relacionadas con lo que se describe en otros estudios ya relacionado con todo lo que es la compensación del riesgo, se perciben también en este estudio ese tipo de frecuencias. Hay un alto grado de preocupación por cómo la persona lo usa y cómo el sistema lo va a financiar e implementar en nuestro contexto. ¿Y qué otras implicaciones nos puede dar este estudio? Tenemos un trabajo de discusión por delante para optimizar todo lo que es la parte de la provisión de PREC, trabajar en las percepciones a través de más trabajo de capacitación y actualización y de evidencia local e internacional. Lo mismo que triangular esta información con los datos de poblaciones y administradores. Eso era todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Héctor. Realmente pienso que todo lo que se realice como fase en previa o una implementación masiva de PREC en Colombia, si este llega a realizarse de nuevo, va a ser importantísimo para que garantice su éxito. Aquí tenemos una pregunta que es en relación a si se ha hecho un estudio y si se ha pensado hacer un estudio similar para personas privadas de la libertad, siendo esto un grupo donde la implementación de PREC será controlada. Mirar estas percepciones del personal de salud o del personal asistencial de cárceles y pisiones ha sido auditores del estudio de PREC, Héctor. Sí, de hecho, hay varias poblaciones, no solo la privada de la libertad, sino también, por ejemplo, poblaciones de parejas cero discordantes, las cuales hemos considerado que... Pero como primer paso, pues decidimos enfocarlo en lo que primordialmente la OMS a través de sus guías sugiere que son grupos de riesgo y que en los cuales podría arrancarse una implementación, pero sí se ha considerado como una siguiente estrategia a poder avanzar en otros grupos. PPL, parejas cero discordantes, como tal. Excelente. Aquí hay un comentario, no parece estar firmado, pero el comentario dice lo siguiente. El estudio es muy interesante y valioso a la hora de comentar PREC. El expositor hace énfasis en las diferencias entre médicos y no médicos, pero lo que me llama la atención es que un 20% de los médicos refiere bajo conocimiento en dicha temática y en conocimiento en guías es relativamente bajo en el conocimiento general. Esto es importante porque finalmente los médicos son quienes prescriben que 72% de los médicos cree que PREC conllevaría a no uso de condón. En fin, me centraría en las respuestas de cada grupo para pensar en estrategias de ecuatías personalizadas para médicos y no médicos, más que hacer énfasis en la diferencia entre grupos. Sí, de acuerdo. Bueno, era por el enfoque de la presentación. De hecho, estamos ya terminando el artículo científico donde presentamos muchas de estas cosas que nos están haciendo observaciones en este momento y discutimos realmente, sí, porque hay un 20% de que no conozcan y por eso una de las últimas conclusiones era referida a que debe potenciarse también por la parte del conocimiento y esas barreras negativas porque aún falta mucho trabajo por hacer. Es como la línea base y estamos en el artículo. Esperamos poder informar más al detalle de todo lo que hay. Lastimosamente, el tiempo no permite informar muchas cosas y tenemos que ceñirnos a lo que está planteado. Muchas gracias, Héctor. Yo también quisiera hacer énfasis en la primera observación de cómo evaluar cómo está el personal de atención a la población vulnerable en diferentes áreas y posible intentamiento sea interesante ver a nivel de la red pública de atención básica y lo que son las centros de atención periférica. ¿Qué tan preparadas estarían para que de pronto una estrategia de PREP se haga de una manera más periférica, menos centralizada en sitios de atención, lo cual todavía no se ha definido tampoco? Sí, correcto. Pues muchas gracias de nuevo por tu presentación. Vamos a continuar entonces con el programa. doctora María Paulina, por favor. Gracias, doctor. Muchas gracias, Héctor. Muy buena, muy excelente trabajo. Vamos a continuar ahora uno en la misma línea que corresponde al trabajo 069. Va a ser presentado por María Camila Bolívar Rocha y es sobre conocimientos, percepciones e intenciones de implementación de PREP en Colombia. Un trabajo que nos va a complementar esta edición. Adelante, María Camila. Sí, buenos días. ¿Están viendo ya mi pantalla? Sí. Sí, listo, perfecto. Bueno, mi nombre es Beatriz Alvarado. Estoy presentando a nombre de María Camila quien no pudo venir, no pudo asistir. A la presentación y pues como decía la doctora, vamos a continuar con algunos de los hallazgos de nuestro estudio de PREP-COL. Ay, Dios. No tenemos ningún conflicto de interés. Simplemente, aquí para continuar con lo que está hablando Héctor Fabio, hay un interés, creo, real de implementación de PREP en Colombia y también lo hay en la región, ¿no? En América Latina tenemos los estudios de PREP de México, Brasil y Perú que muestran que la PREP es segura, que hay adherencia, que se puede iniciar el mismo día y yo creo que lo más importante es que el interés que tienen las poblaciones en usar PREP aquí vemos los porcentajes globales de Brasil, México y Perú. Sin embargo, lo que sí creo que, y en esto tenemos un consenso en el grupo, es que no hay evidencia de dónde se debe ofrecer PREP, cómo iniciar los servicios, a quién se debe ofrecer, cómo y quién lo debe cubrir y esto es una brecha que hay no solamente en Colombia sino en el resto del mundo. Entonces, nuestro estudio, como Héctor Fabio bien lo presentó, es tratar de responder a estas preguntas más que enfocarnos en la seguridad y actividad de PREP, que ya hay muchos estudios y se está haciendo el estudio piloto aquí en Colombia, es hacer un análisis situacional incluyendo los diferentes actores para mirar cuáles serían principalmente las barreras y facilitadores para hacer una implementación real de PREP. Para ello, entonces, vamos a necesitar implementación que es el que hemos usado en nuestro trabajo que trata de identificar todos aquellos factores que podrían influir en la implementación efectiva de PREP. este marco teórico ha sido usado extensivamente en la literatura y en la página web donde pueden encontrar más información sobre él. La mayoría de los estudios de PREP se centran en estudiar las habilidades, conocimientos de los profesionales de salud, pero muy pocos se centran en conocer los factores externos que podrían afectar la implementación de PREP. Y es precisamente estos factores externos en los que hemos enfatizado también en nuestro estudio y algunos de los cuales les vamos a presentar en el día de hoy. En esta presentación vamos a enfocarnos en los resultados que tuvimos en las entrevistas que hicimos a los profesionales administrativos tratando de identificar igualmente en los trabajadores de salud sus conocimientos, percepciones e intenciones, pero también hablando un poco más de facilitadores contextuales y personales. En los administradores fueron invitados de manera similar que los otros profesionales de las clínicas de la red de VIH Call. En ellos hicimos una encuesta online y también entrevistas a profundidad muy extenso en cuanto a adaptación, traducción de instrumentos, revisión por expertos, entrevistas cognitivas, todos los ítems que ustedes observaron en el trabajo de Héctor Fabio por un proceso muy largo de trabajo de adaptación. En esta presentación voy a mostrarles un poco los resultados de nuestros análisis descriptivos del cuestionario. de los 3-0-17 pueden mirar los resultados del análisis cualitativo que complementa muy bien estos resultados. 18 profesionales administrativos respondieron en nuestra encuesta distribuidos en 8 ciudades y representaban 8 centros de atención. La mayoría eran mujeres, tenían en promedio 5 años de trabajo profesional en VIH y la mayoría y la mayoría eran mujeres. Similar a lo que observamos en los profesionales de las clínicas, los administradores de las clínicas tienen una intención de implementar pruebas en sus... Sin embargo, algo que nos llamó muchísimo la atención es que el 95% de ellos afirman no tener control sobre la decisión de implementar pruebas. Ahora, lo que encontramos en los profesionales, el conocimiento de los administradores y coordinadores de programas es, digamos, lo que promedio, pero siempre hay alguna familiaridad con PrEP, pero hay al menos un 45% de ellos que no lo conocen muy bien. Esto es una barrera muy importante en el estudio. Sin embargo, encontramos que ellos tienen una percepción muy positiva acerca de que la población de riesgo quiere PrEP, aunque para ellos la clínica podría no estar muy interesadas en PrEP. Cuando indagamos sobre las poblaciones a las que se priorizarían en la clínica, empatizan los hombres que tienen las trabajadoras sexuales y como en un tercer rango las mujeres transgénero y los bisexuales. las preocupaciones más importantes que comentaban los coordinadores y administradores era relacionada con el mal uso de los medicamentos, pero en general, como ustedes ven, las preocupaciones con respecto al uso de medicamentos son altas, con también una alta preocupación por el menor uso de condón. A pesar de estas preocupaciones, la mayoría de ellos concuerdan en que PrEP es efectiva para prevenir el VIH, que puede ser un buen complemento como estrategia de prevención del VIH en sus clínicas, pero que podría no ser muy barato su implementación. Digamos que si hacen un balance entre dar antirretrovirales para prevenir o para tratamiento, la mitad de ellos no consideran que sería una opción más, digamos, costeofectiva. De manera interesante y como un factor organizacional en nuestro estudio, encontramos que la mayoría de las clínicas, si no todas, tienen los servicios disponibles para proveer PrEP. La mayoría de estos servicios lo ejercen el profesional médico, de enfermería y de psicología y en muy pocas clínicas, estas que están aquí en Violeta, encontramos que no se ofrecen y es principalmente asesoramiento en reducción de riesgos, pruebas de VIH y consejería para pruebas de VIH. Otro hallazgo que encontramos entre los factores organizacionales en nuestro estudio muy importante es que la mayoría de los directores consideran que las personas de la clínica apoyarían la implementación de PrEP aunque no habría ningún reconocimiento si esto se hiciera. Esto es un aspecto muy negativo cuando hablamos de factores que faciliten la implementación. En cuanto a la cobertura de las poblaciones de riesgo y esto puede de pronto ayudar a responder a alguna de las preguntas en la anterior presentación de Héctor Fabio es que de hecho sí la mayoría de las clínicas de la red VIH call parecen enfocarse en la atención de personas HSH hombres y mujeres heterosexuales con una menor proporción de cobertura de población carcelaria y privados de la libertad sin embargo hay una hay una clínica una o dos clínicas en las que se hay se atiende este tipo de población y yo creo que es en ese sentido en que esto podría facilitar llegar a estas poblaciones lo que más preocupa en el personal de salud es el no tener personal capacitado para el manejo de personas en PrEP y la baja la posible cobertura de los medicamentos entonces en resumen tenemos hemos encontrado en los administrativos y directivos algunas barreras y facilitadores tanto individuales como contextuales especialmente en el sistema de salud es una barrera mientras que la estructura organizacional de las clínicas de VIH podría ser óptima para implementar PrEP ya lo que nos queda como decía Héctor Fabio es triangular nuestra información crear un consenso y generar la retroalimentación con el personal y los directivos de las clínicas de VIH muchas gracias y quiero finalizar solamente dando un reconocimiento especial al doctor Galindo que ha sido un líder en investigación en VIH por haber creído siempre en este proyecto y que nos hace muchísima falta en este momento muchas gracias muchísimas gracias por la presentación yo creo que este tema es vital en este momento que estamos comenzando toda la discusión de cómo va a ser la implementación aquí en Colombia no tenemos en este momento preguntas yo creo que va a haber más un tema sí, sí aquí está Zulma Rueda el trabajo es muy bueno mi sugerencia a los autores es que no están resaltando las brechas el 50% de los administrativos no conocen PREP o tiene un conocimiento bajo esto es preocupante porque el 100% debería tener amplio conocimiento al respecto teniendo en consideración que son clínicas de atención en VIH les sugiero resaltar los aspectos negativos como lo están presentando es como si fuera aceptable que la mitad o dos terceras partes tengan un dominio del tema y hay muchos aspectos preocupantes que presentados correctamente pueden ayudar a organizar programas educativos individualizados estoy de acuerdo y considerando que estos son clínicas que son trabajando en VIH ¿cierto? imaginemos si vamos a hablar de primer nivel o de otro tipo de clínicas ¿no es cierto? sí tienen toda la razón lo que pasa es que nosotros no hicimos una medición objetiva de sus conocimientos de PREP pero es muy interesante porque es posible que las personas conozcan lleven muchos años manejando los tratamientos de VIH lleven muchos años manejando estas poblaciones y uno esperaría que tuvieran mucha más familiaridad con esto pero como lo presentó Héctor Fabio lo interesante es que hay la capacidad hay la comodidad tienen la experiencia pero no conocen muy bien las guías no conocen los estudios en eso en eso pensaría que es como más la brecha que existe pero de manera más objetiva se podría medir que tanto conocen o no pero si es el doctor Ernesto tiene una pregunta adelante hola muchas gracias por la presentación creo que estamos teniendo una idea muy global de cuál es el nivel de preparación y actitud y actitud hacia PREP en el sistema hay un equipo médico y paramédico dispuesto con algunas deficiencias en educación y capacitación pero dispuesto y también en términos generales una plataforma administrativa también dispuesta lo que piensa el paciente uno presumiría que personas que no tienen VIH pero que están dispuestas tengan que ir a centros de atención integral de VIH pueden generar estigma pueden estar ellos preocupados por este estigma o esta visualización que esto implicaría ¿cuándo tendremos esta información? Bueno Héctor Fallo les va a presentar un poco el trabajo que hemos hecho en el póster pueden ver van a tener un poco los resultados de la parte cualitativa de hecho los administradores algunos de los administradores hablaban sobre la necesidad de tener clínicas diferentes para personas de VIH que para personas que reciben precisamente por el estigma que genera el VIH en sí pero en las poblaciones de riesgo ya estamos acabando toda la parte cualitativa y las encuestas ya tenemos aproximadamente 300 encuestas en poblaciones de riesgo y bueno esperamos que en el próximo ASIN podamos podamos presentar estos resultados Muchas gracias Gracias entonces y paso la palabra al doctor Ernesto Martínez para presentar nuestro siguiente participante y felicitaciones por ese trabajo que de verdad tiene una relevancia increíble en este momento aquí en Colombia Muchas gracias María Polina muchas gracias Beatriz damos paso entonces a la presentación oral 070 que tiene el título gestantes con infección por VIH desenlaces e impacto el programa de prevención de la transmisión materna infantil el PTMI el centro del grupo Bicol que está a cargo del doctor José Antonio Parderrada bienvenido José adelante tiempo corre muchas gracias doctor Martínez por la bienvenida buenos días a todos a la ASIM muchas gracias en nombre propio y en nombre de Bicol por la oportunidad para presentar este trabajo que tiene como nombre gestante con infección por VIH desenlaces e impacto en el programa de prevención de la transmisión materno infantil en centros del grupo Bicol como antecedentes tenemos que los datos del mundo real sobre las complicaciones del embarazo y los resultados de los recién nacidos en mujeres embarazadas en América Latina aún siguen siendo escasitos y en Colombia algunos estudios solo buscan un desenlace y tienen variables muy limitadas en Colombia es obligatorio que todas las mujeres embarazadas se cometan a pruebas de tamización para VIH durante la gestación y con un resultado positivo sean derivados a un centro de atención VIH para una atención más especializada contextualizándonos el grupo Bicol es una red nacional de centros de atención de VIH en Colombia con datos clínicos de casi 25.000 pacientes 23 centros en 11 ciudades del país como objetivo del estudio quisimos caracterizar la efectividad de los programas para la prevención de la transmisión materno-infantil de VIH en Colombia y describir los resultados en mujeres embarazadas VIH positivas relacionados con la infección por VIH embarazo y las complicaciones asociadas al parto los criterios de inclusión fueron todas las mujeres con datos y registros clínicos cuyo embarazo fue diagnosticado a partir del 21 de enero del 2014 y han interrumpido su embarazo el 31 de diciembre del 2019 independientemente de cuál haya sido el desenlace de esta gestación los datos capturados fueron capturados retrospectivamente en un formulario de Microsoft Access de las historias clínicas de las mujeres atendidas en cada uno de estos centros y las variables fueron demográficas estado inmunológico complicaciones infecciosas complicaciones obstétricas terapia antirretroviral desenlaces y el resultado obviamente de la transmisión materno-infantil el análisis estadístico fue descriptivo univariado y variado utilizando medidas de tendencia central y dispersión frecuencias y porcentajes CHI 2 y corrección Fischer y STATA versión 2 el estudio contó con aprobación del comité ética entonces lo que quisimos fue caracterizar la corte de mujeres que viviendo con VIH estuvieron embarazadas o fueron diagnosticadas con resultados de VIH y con motivo del parto en los 15 centros del grupo colombiano de BICOR se incluyeron 362 gestantes VIH positiva una mediana de edad de 26.3 años 62% de ellas pertenecientes al régimen subsidiado la edad gestacional al ingreso promedio fue 15.2 semanas y el diagnóstico VIH se realizó en el control pernatal en el 54.7% de ellas y en el periparto en el 3.6% quiero compartirle ahora las tablas centrándonos en los resaltes en amarillo donde vemos que en cuanto a pareja actual de esa gestante VIH en el 29.8% de esas gestantes la pareja fue reportada positivo contrastando con un 30.1 que no se contaba información y negativo 25.1% de esas gestantes otro dato importante que se rescató después de la análisis es el tipo de inclusión a la estrategia si bien el 54.7% de esas gestantes ingresaron desde una IPS primaria donde llevaban su control pernatal el 26.2% lo hicieron desde su propio programa de atención VIH y un porcentaje de 6.6% que no es despreciable que es importante a tener en cuenta es cuando la gestante ya era conocida como inspección VIH se encontraba en un estado de abandono y es recaptada en estado de gestación 24 pacientes tuvieron esta característica y la edad gestacional al diagnóstico de VIH en semanas cuando estaba activa en el programa VIH la edad gestacional fue mucho más temprana en el momento del diagnóstico en cuanto a las características iniciales quisimos verificar CD4 carga viral y infecciones asociadas en cuanto a CD4 cerca del 60% siendo 25.6% ingresaron con CD4 entre 350 y 500 células y más de 500 células 32.5 y en cuanto a la carga viral más de mil copias ingresaron el 61% de estas gestantes las infecciones asociadas a VIH ninguna 96% y estas fuimos las que más encontramos en un porcentaje muy bajo sífilis TB activa y hepatitis B pronto en cuanto a los resultados de tratamiento antirretroviral inicio y régimen preferido nos damos cuenta que la edad gestacional al inicio de la terapia antirretroviral cuando el embarazo es diagnosticado mientras la gestante estaba en un programa de atención la edad gestacional es de 10.5 semanas todas en un 16% pero cuando venía desde un contropenatal ingresaba un poco más tarde a ese inicio de terapia antirretroviral cuando era positiva abandona y volvía a reingreso recuperado en las 14 semanas quiero que nos entremos en este cuadro en las combinaciones antirretrovirales durante el embarazo tanto el backbone como el tercer agente predominó en nuestras gestantes analizadas sidobudina lamibudina un 46% y siguiente tenofovir muy seguramente entricitabina casi en un 60% de estas gestantes y el tercer agente predominó lopinavir ritonavir lo que nos llama la atención de que hubo o se presenta adherencia a las guías que actualmente siguen vigentes en Colombia donde este era el régimen preferido para la atención o el inicio de terapia antirretroviral en la gestación en cuanto a los resultados de infección VIH el recuento de CD4 primero y último de la gestación el último CD4 antes de final del embarazo fue una mediana de 4.63 con un percentil 25-250 y 75 de 621 en cuanto a la carga viral la última carga viral antes del embarazo con una de 314 la mediana fue 20 copias siendo cero el percentil 25 y 65 el percentil 75 y este cuadro de acá abajo para ver la distribución de la carga viral antes de la gestación observamos que casi casi el 90 o el 5% de las gestantes se encontraban en una condición de supresión viral y el 72% por debajo del límite de detección de 50 podemos hablar que estaban indetectables tomamos esa corte de gestantes analizadas en el estudio y la comparamos con la corte de esa misma fecha de Bicol hombres y mujeres no embarazadas y encontramos unas diferencias bastante significativas en las cuales teníamos edad CD4 y estadio CDC donde podemos ver que las mujeres cuando es gestante su diagnóstico va a llegar un poco más temprano a su edad mientras que cuando no es embarazada el diagnóstico va a ser un poco más tardío en cuanto a su edad 37 años el CD4 las mujeres y los hombres ingresan con unos CD4 más deteriorados en comparación con las mujeres gestantes y el estadio CDC mayor proporción de las gestantes está en un estadio 2 y el menor proporción en radios C en comparación con las mujeres y hombres las mujeres no embarazadas y hombres en los cuales se observó en la misma corte del grupo Bicol lo contrario en cuanto al embarazo y complicaciones relacionadas al VIH SIDA solo la ruptura prematura de membranas mostró una asociación significativa con la complicación mientras que las otras complicaciones que se presentaron no mostraron ninguna asociación a estadística en el análisis bivariado que se hizo el embarazo parto y recién nacido vemos que la gran mayoría de nuestros casos fueron recién nacido único vivo en el 96% la forma de desenlace cesárea seguimos apegados a que sea cesárea el método de desembarazar a esa gestante VIH positivo y recibió latancia materna no en el 97% que es un dato también muy importante la sidobudina intraparto se presentó en el 341% de los casos correspondiendo al 94.2% de esas gestantes y la profilaxis postparto en el recién nacido sidobudina sola sigue siendo la principal 68.8% de los casos los resultados de los recién nacidos fueron tres recién nacidos prematuros dos bebés pequeños para la edad estacional y un defecto en el nacimiento que fue microcefalia y no encontramos ninguna transmisión materno infantil en cuanto a embarazo me toca decirte que te queda menos de un minuto perfecto ya voy a terminar en cuanto al embarazo parto y recién nacido indetectable el 96.1% la primera carga la segunda carga del 92.2% indetectable transmisión materno infantil el 0% de las presentaciones tuvimos tres muertes antes de los seis meses por lo que no se concluyó el estado de transmisión uno por agravamiento uno por cardiopatía congénita y uno por faladar en neumonía aspirativa y en cuanto a la discusión y las conclusiones vemos que la efectividad de los programas para la prevención de la transmisión materno infantil debe ya en la corte analizada del 2014 al 2018 está determinada porque estas embarazadas siendo mujeres fueron diagnosticadas mucho más temprano que las cortes comparadas en cuanto a edad estadio CDC y recuento de CDC4 obtuvimos el 91% de supresión viral menos de mil copias y el 72% de detectabilidad que al compararnos con la principal corte que nosotros tenemos en cuenta alto costo está en el 68 nuestras embarazadas presentaron mejores proporciones no hubo complicaciones relacionadas al embarazo y no se presentaron transmisión en ninguno de los casos transmisión materno infantil la transmisión reportada en el 2018 en cuenta alto costo fue de 2.05% y para el 2019 de 1.35% la limitación fue la captura retrospectiva de los datos en estas historias clínicas esto fueron los centros participantes y quiero darle gracias aquí parte del grupo VICOL también en nuestras reuniones bajo esta nueva modalidad que nos toca muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias doctor Martínez y doctora Fabi muchas gracias José pues una excelente presentación y seguramente va a causar mucha discusión una de las miradas que no puedo darles que parece ser que la única población en la cual estamos cerca de hacer diagnóstico y tratamiento temprano que es una de las máximas del tratamiento antiretroviral en el mundo actualmente con la población de embarazadas al menos en el contexto de Colombia acorde con las diferencias que se están viendo frente a esas cohortes de pacientes hombres y pacientes no embarazadas se ve que se tratan con unos recuentos de 80 células más altas y unos estadios clínicos A en la mayoría de ellos si bien había un porcentaje importante que pudieran estar con unos AD4 menos de 350 así que quiero comenzar con una observación de la doctora Azul Marrueda dice el trabajo es fantástico me impresiona que el 25% de la gente este tenga 15 años o menos y que 37% tenga 350 de CD4 menos que habla en un estadio avanzado que la mitad no conocía su diagnóstico de VIH y esto es otro de los datos importantísimos que la más de la mitad de las gestantes se diagnosticaron gracias al control de la cáncer y no hubieran sido diagnósticos quién sabe cuándo y un alto porcentaje se diagnosticó con VIH a la semana 17 esto sugiere que el riesgo que se tiene de educación sexual en adolescentes en cómo proveer que las jóvenes se hagan de VIH en fin veo más retos educativos en la comunidad han pensado o están desarrollando programas educativos en comunidades de donde provienen estas gestantes muchas gracias efectivamente concuerdo realmente esto dio parte de una inquietud frente a que nos damos cuenta de que los programas de atención primaria parece ser que el único programa de atención primaria que se interesa o está a la vanguardia de buscar VIH realmente es el control penatal mientras que no tenemos otros programas que nos aporten más más diagnósticos de forma temprana en cuanto al tema de CD4 efectivamente pues si las gestantes entraban mucho más digamos sanas al programa VIH en condición de gestantes tuvimos 15 con un CD4 menor de 100 en esos casos vamos a seguir analizando los datos de forma variada para determinar si esos casos correspondieron a aquellas gestantes que siendo VIH abandonaron y fueron recuperadas en el control penatal pero efectivamente la iniciativa y la preocupación es que tenemos que seguir capturando más VIH en todos los programas independientemente este se habla de gestación obviamente hace inferencia al control penatal pero todos los programas de prevención primaria educación deben estar pensando siempre en búsqueda activa de VIH Quisiera complementar a la válida observación de la doctora Zulma que este reflejo que estamos viendo en mujeres jóvenes embarazadas está perfectamente ligado con la realidad colombiana que hemos estado discutiendo recientemente y es que hay un crecimiento de la epidemia muy acentuado en la población joven y principalmente hombres esto pues de alguna manera se traduce también en población joven femenina y que no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo de la misma manera tenemos que revolucionar el sistema no soy muy particularmente mi opinión no soy muy optimista acerca de revolucionar el sistema educativo pero sí creo que el autotest y el prep como se ha ido discutiendo pueden ser unas opciones unas alternativas para población más joven siempre y cuando se puede hacer sin consentimiento informar los padres de los menores de edad María Polina ¿quieres hacerle alguna pregunta o comentario a la presentación de José? no yo pienso que es un trabajo que incluye digamos el esfuerzo de mucha gente para poder entender qué está pasando y cómo podemos mejorar y creo que uno de los puntos es la cantidad de mujeres que fueron rescatadas ellas ya estaban en el programa y abandonaron y vuelven a ser rescatadas a partir de la diagnóstico de gestación dice dos cosas que ese grupo tiene una gran vulnerabilidad por abandonar el tratamiento para abandonar todo el sistema de cuidados pero a la misma vez creó el suficiente vínculo y confianza para ellas volver a hacer todo el proceso ¿cierto? entonces yo creo que en relación a las mujeres gestantes hay mucho trabajo para hacer sobre todo en las intervenciones de adherencia pues y además de los comentarios que ya se han hecho en relación a la que es una oportunidad de oro pues para captar personas mujeres viviendo con VIH que tienen un diagnóstico que poder hacerles el diagnóstico temprano ¿cierto? entonces no parar de trabajar en esto quiero comentar una última cosa si me lo permiten estos son datos iniciales lo que nos deja con ganas de tener más datos de analizar todas las variables y es un trabajo que vamos a continuar haciendo para analizar todas las variables también queremos buscar representatividad de esta muestra en cuanto a la población para como dice el doctor Martínez comenzar no a revolucionar pero si a dar recomendaciones frente a las cosas que haya que hacer que sean oportunas para la población VIH en este caso las gestantes muchas gracias a todos muchas gracias de nuevo José vamos entonces a continuar con el programa le dejo la palabra el doctor Oñate no apareció y siempre que le aparece es porque quiere decir algo pero hola José ¿cómo estás? muy buenos días saludos a todos José Pardo y a todo el grupo de Dicol por esta excelente presentación y por estos datos que en resumen es la tercera parte de las mujeres gestantes con VIH de Colombia y te tengo un par de preguntas José porque todos los participantes o todos los centros que participaron son de excelencia en atención integral de personas con VIH pero uno ve que al final no todas las mujeres llegaron indetectables y veo que el primer esquema de tratamiento el más frecuente que se utilizó fue hiper reforzados entonces tengo dos preguntas allí ¿por qué? ¿qué factores fueron en contra de la herencia o que las pacientes no llegaran indetectables al final del embarazo? ¿y en cuántas mujeres utilizamos antirretrovirales como de última medida? Y lo segundo es porque si el 75% estaban detectables utilizamos SIDOVIR intravenosa intraparto Gracias Ok Muchas gracias por la pregunta en cuanto a el reporte de los datos de las gestantes que recibieron antirretroviral efectivamente la principal antirretroviral fue atazanavir perdón litlopinavir ritonavir y atazanavir ritonavir casi en un 60% como lo mencioné si bien es cierto estamos en una renovación de las guías el momento en el cual se incluyeron las gestantes fue del 2014 al 2018 donde se encontraba vigente la guía colombiana para la atención de VIH y en su apartado de gestantes pues esa es la recomendación que nos da pienso personalmente y fue las conclusiones que llegó el grupo de investigación que de pronto por eso fue que predominó realmente tuvimos otras 92 gestantes esas otras de 92 gestantes recibieron otros antirretrovirales entre cuales iba un inhibidor de integrasa y ese único inhibidor de integrasa fue raltegravir no se encontró otro inhibidor de integrasa yo creo que con el avance y con la revolución que viene en cuanto a las nuevas guías si volvemos a hacer otro estudio o algo creo que vamos a observar que cicla y en cuanto a la segunda pregunta que me hace de la carga viral realmente todas las gestantes ingresaron suprimidas al parto indetectable el 72.6% y todos recibieron sido vulnerable parece que ser que es un es un comportamiento más de la parte ginecológica en el cual ya tienen unos programas de atención de protocolo intraparto donde está instaurado tanto la profilación intratar por ciododina voy a revisar las historias clínicas de esos casos y le podría dar una respuesta más certeza pero personalmente pienso que puede ser eso en las instituciones donde se atenden el parto es donde de pronto si están haciendo esos protocolos que incluyen la ciododina intraparto inclusive José me toca interrumpir porque nos estamos decediendo ya mucho en el tiempo así que con la venia vamos a continuar de nuevo muchas gracias José María Pablo muchas gracias listo bueno gracias José vamos a estamos un poquito contra el tiempo entonces vamos a presentar el siguiente participante el trabajo 071 será presentado también por Héctor Fabio Mueces validez de escalas de conocimiento actitud estigma normas y autoeficacia frente al uso de la profilaxis pre-exposición al VIH en hombres que tienen sexo con hombres en Colombia en 2020 también del estudio PREP-COL otra complementación al tema que estamos viendo adelante gracias doctora bueno buenos días nuevamente en este en este capítulo les voy a presentar ya el panorama desde el punto de vista de los potenciales usuarios de la PREP en este caso nos enfocamos solamente en hombres que tienen sexo con hombres esta es una muestra todavía en el momento que le hicimos estaba un poco reducida y la participación general fue de hombres que tienen sexo con hombres buscamos pues evaluar validez de diferentes escalas que pueden servir como herramienta como para un tamizaje frente a una posible implementación de PREP que nos permite identificar personas que pueden ser más candidatas para el uso de la profilax en Colombia segundo que no me pasa declaramos no tener conflicto de interés en los autores entonces como les comentaba la identificación de potenciales candidatos pues para usar la PREP requiere evaluación de diferentes características que nos permitan identificar esos potenciales usuarios desde la información conocimientos como tal la motivación y habilidades que pueden tener frente a este tipo de estrategias y por lo cual es importante contar con escalas validadas en nuestro contexto hay poca evidencia de escalas validadas en el uso de PREP principalmente nosotros en el grupo hemos desarrollado algunas escalas que hemos validado de estigma de depresión pero son más a nivel de personas que viven con VIH y de las cuales se ha referido la literatura que también pueden servir para explicar todo este fenómeno de PREP y pues decidimos también implementarlas acá como lo ha implementado otro tipo de autores como el caso de WARS que es el que más ha trabajado en estas escalas los encargados de la implementación también dentro de sus aspectos a considerar requerirán evaluar las expectativas de los futuros usuarios de la PREP dentro de esto entonces el modelo de teoría de acción social sugiere que para explicar la parte de la intención de uso de PREP por parte de los potenciales usuarios se enfoca en que una intención de uso de PREP puede estar mediada por influencias del contexto por un proceso de autocambio y por estados de acción que se refieren a los que afectan directamente al comportamiento actual como por ejemplo el uso de sustancias psicoactivas consumo de alcohol y otras prácticas que pueden ser nocivas y que pueden influir en la adherencia de la intención de usar PREP como tal entonces en este orden de ideas nuestros objetivos primero era describir en personas HCH el conocimiento de la PREP actitudes estigma normas descriptivas y subjetivas y la autoeficacia frente a la PREP de una manera muy descriptiva lo voy a hacer ahora y el segundo objetivo es explorar la validez de esas escalas que utilizamos para evaluar este tipo de características estos datos hacen parte del estudio PRECOL que se ha venido presentando a lo largo de la mañana fue entre personas HCH de la ciudad de Bogotá Cali y Medellín fue mayores de 18 años los participantes y que al momento del estudio reportaran con una serie de preguntas que teníamos en el cuestionario que podíamos identificar que eran VIH negativos también fue una encuesta online en la plataforma Qualtrics alrededor de 30 a 40 minutos dura la encuesta y aquí participaron dados los criterios anteriores 128 personas para evaluar la validez como les comenté Wals es uno de los autores que más ha trabajado lo de las escalas y en este sentido tenemos aquí que trabaja a través del modelo de información motivación y habilidades del comportamiento y ese modelo incluye dentro de la información en conocimiento de PREC que hay una escala de 10 categorías con puntuaciones de verdadero, falso o que no sabe y a mayor puntuación y mayor conocimiento motivación relacionada con actitudes hacia la PREC una escala de 5 ítems tipo Likker cuando el puntúa más alto quiere decir que hay una actitud negativa y otra parte para comprender la motivación tiene que ver con la parte de stigma también una escala de 5 ítems tipo Likker y a menor valores más altos puntúa como menor stigma motivación relacionada con normas descriptivas de la PREC 6 ítems una escala también tipo Likker y puntos más altos de la escala indican que una norma negativa relacionada con la PREC y por último normas subjetivas de la PREC para explicar toda esa parte de motivación una escala de 6 ítems también tipo Likker y puntos más altos indican mayor norma negativa relacionadas con PREC y para explicar la parte de habilidades conductuales evaluamos con una escala de autoeficacia relacionada con PREC tiene 8 ítems una escala ordinal que evalúa desde muy difícil hasta que no sea difícil para la persona y a mayor punto quiere decir que hay mayor autoeficacia análisis en STATA y R hicimos un análisis descriptivo para presentar los resultados de las percepciones de los participantes y para evaluar la validez evaluamos consistente interna con el QDR Richardson y alfa de Cronvass y validez también se verificó a través de un análisis factorial exploratorio y teoría de respuesta al ítem como saben y como les comenté anteriormente este proyecto ya tiene validación por la corporación de lucha contra el SIDA y el comité de ética de la Universidad alrededor del 45% o 46% superior a los salarios mínimos y se encontrarán o empleados o estudiando la mayoría cuando evaluamos la parte de conocimientos todo el constructo de información y se le pregunta a la persona si ha oído alguna vez de la PREP para prevenir el VIH el 80% responde que ha oído alguna vez de PREP pero cuando ya entramos a evaluar a través de la escala los conocimientos vemos que esos conocimientos presentan una discordancia en cuanto a lo que uno esperaría que podrían conocer las personas y sobre todo la parte de lo que tiene que ver con percepción del riesgo de VIH es puntuado muy bajo lo que tiene que ver también como con la parte de adherencia de tomarse las pastillas o tener efectos adversos hay un desconocimiento frente a si la PREP puede o no causar efectos adversos en general vemos que la población se necesita fortalecer en esta parte de conocimientos esta fue una de las escalas que hasta ahora nos está cargando menos si ustedes observan los factores la idea es que carguen un solo factor aquí hay tres factores y el CURE de Richensor también nos dio bajo .41 esperamos pues que al aumentar la muestra esto nos dé más luz de que puede estar pasando con la escala en cuanto actitudes frente a la PREP ya tenemos una mayor consistencia en cuanto a a la escala como tal con un alfa de Chromebat alrededor del .74 y una gran proporción no reconoce la seguridad de la PREP ni de los mecanismos gubernamentales que garantizan su seguridad es lo que podemos resaltar aquí de estas actitudes frente a PREP carga bien la escala en un solo factor al evaluar este tema relacionado con PREP también observamos un alfa de Chromebat que nos permite pues hasta ahora tener una adecuada consistencia carga también en un solo factor la escala una proporción importante de los participantes expresa reservas o preocupaciones para algún ítem de estigma especialmente que tiene que ver con la familia es lo que podemos observar acá las normas descriptivas de PREP también tiene un buen alfa de Chromebat carga en un solo factor como es de esperarse en general perciben que su comunidad tiene un interés muy modesto sobre la PREP cuando evaluamos las normas descriptivas como que la gente en mi comunidad estaría interesada en aprender más sobre PREP si estarían dispuestos a hablar con sus médicos sobre PREP las personas en la comunidad considerarían tomar PREP entonces perciben su comunidad tiene un interés muy modesto frente a este tipo de aspectos en cuanto a lo que tiene que ver con normas subjetivas de la PREP también un alfa de Chromebat adecuado para lo que estamos buscando con esta muestra carga también muy bien en un solo factor y de resaltar de esta parte es que lo que tiene que ver por ejemplo con que los amigos lo apoyarían a usar PREP es donde tienen como un intermedio ponderación o si sus amigos pensarían que sería inteligente usar la PREP también si piensan que los amigos son responsables si usan la PREP en general un porcentaje importante no parece percibir de su grupo social cercano tenga actitudes que apoyen el uso de PREP frente a este ítem autoeficacia con relación a la PREP ya en términos de constructo de habilidades vemos que las barreras más importantes son encontrar un médico que les formule PREP y encontrar la manera de pagarla la descarga también vemos que tiene una buena consistencia interna sin embargo hay dos ítems aquí aunque Walsh también describe que la escala puede dividirse en dos ítems entonces hasta ahora digamos la consistencia externa y lo que está aportando con los factores las diferentes escalas vemos que está acorde a lo que está representado en la literatura en resumen de resultados los HCH de esta muestra demuestran conocimiento muy inexacto sobre PREP especialmente en su nivel de seguridad expresan también una preocupación sobre el nivel de seguridad de la PREP reportan un nivel importante de estigma percibido perciben también ellos que hay un poco interés de la sociedad en todo el tema relacionado con PREP perciben también que las reglas sociales son indiferentes hacia la PREP como tal y en cuanto a las escalas demuestran una confinabilidad interna a excepción de la escala de conocimientos que como les mostré aún cargan solo en tres factores la aplicación de estas escalas en una muestra de HCH revela puntos cruciales que se deben abordar en una implementación eventual de la PREP sobre todo en los servicios donde posiblemente pueda implementarse en cuanto a implicaciones ya para terminar debemos pues continuar el análisis que nos permita un mayor tamaño de muestra y por ende tener un mayor poder para llegar a unas conclusiones más idóneas frente a todo lo que les he expuesto examinar también una correlación de las escalas con los constructos del modelo de la teoría de acción social relacionados por ejemplo con la intención de usar PREP con la depresión experiencia de violencia uso de drogas y prácticas sexuales estos resultados de validación se usarán en el diseño de intervenciones que permitan facilitar la adopción de la PREP en nuestro contexto bueno esto era lo que tenía para contarles muchas gracias Héctor muchísimas gracias creo que es un aporte increíble ustedes han hecho la aproximación desde tres puntos de vista desde los tres pilares de la implementación de la PREP en relación a los usuarios a los profesionales que las tendrían que aplicar y a la parte directiva ¿cierto? de la parte que toman las decisiones me parece que ustedes han identificado barreras muy importantes y una pregunta en esa en esa identificación de las de que esta población que es la más interesada no tiene el suficiente conocimiento tal vez tienen saben de la PREP por todo lo que se ha hablado y socialmente o en las redes sociales pero no tienen el conocimiento ¿cómo creen que podría ser un abordaje de este problema para generar la demanda? Bueno indiscutiblemente si lo que uno ve es que los conocimientos son bajos y de pronto tienen un conocimiento un poco más alto en la parte de lo general de PREP pero ya en temas específicos no y pues tenemos que empezar a mirar estos resultados al detalle ver hacia dónde podemos enfocarlos y importante pues conocer que esto es un grupo si vemos las características son solamente HCH nos falta analizar la parte de trans que es otro perfil incluso muy diferente de lo que piensan los hombres HCH frente a las percepciones y necesidades que tienen las mujeres trans por ejemplo entonces hay que hacer una estrategia diferenciada que permita a través de todas estas respuestas que tenemos aquí en este cuestionario evaluar qué estrategias permiten llegar a adecuar un mejor conocimiento y en ese sentido hemos pensado también que la base comunitaria es muy importante los líderes comunitarios que promuevan todo este tema que son los que están como en conexión con todos estos grupos de HCH mujeres trans en el caso que lleguemos a ampliar más a otros grupos de la comunidad creo que los líderes comunitarios la base comunitaria todo ese tema de asesoría que uno puede hacerle transmitir ese conocimiento a estos líderes que permitan llegarle más de una forma más directa a las personas porque de hecho estas son poblaciones que son un poco ocultas entonces para uno llegar a ellas es un poco difícil entonces lo que hemos visto en experiencias previas de lo que hemos trabajado en toda la parte de tamizaje de VIH y estrategias de APB es que el líder comunitario y la aproximación comunitaria es clave dentro de estos grupos para poder tener un acercamiento y entonces una invitación también a todos los asistentes a estar muy informados sobre este tema porque yo creo que en Colombia se avecina la implementación y estos estudios son vitales para entender cómo se hace el doctor Ernesto voy a darle la palabra él tiene una pregunta y tiene la presentación del siguiente participante entonces Héctor mil gracias por tu por esta presentación muy buena y ya los dejo con el doctor Ernesto felicitos Héctor no te reballas todavía muchas gracias excelente presentación pero tengo una reflexión a ver si tú estás de acuerdo conmigo cuando uno hace estas discusiones en pánales en mesas redondas donde participa la comunidad donde participa representantes representaciones de los grupos vulnerables se nota en ellos un afán y una urgencia de que se se interprende y que se habla mucho del puest salvaje y cómo se ha diseminado ampliamente a través de redes sociales pero la impresión que me da es que todo ese entusiasmo que le hacen a uno entender todas estas reuniones con activistas con representantes de ONGs con grupos de pacientes no se ve claramente reflejada en el análisis que tú has hecho hasta ahora estoy interpretándolo bien realmente la cosa todavía no tiene esa receptividad tan amplia como parece que resulta de esas reuniones que he mencionado pues doctor bueno esto es una parte pues de la muestra que hemos analizado esa es como la tercera parte solamente dentro de lo que hemos podido observar en la parte cualitativa que ya incluso ya abordamos los dos grupos HCH y mujeres trans uno ve una discordancia en muchos temas sobre todo el conocimiento es vital y aunque hay mucho entusiasmo tienen mucho conocimiento errático sobre todo incluso las mujeres en la parte de las mujeres trans no perciben la PRED como algo importante lo desconocen mucho más que los HCH como tal entonces creo que es un trabajo árduo el que tenemos por delante de poder si queremos implementar esto como tal como una estrategia de prevención y que redunde en la disminución de la transmisión del VIH hay un trabajo muy grande en las comunidades y uno encuentra también los líderes comunitarios que uno ve líderes comunitarios de mucho tiempo de trabajo en comunidad que el desconocimiento de PRED uno pues lo ve palpable hay mucho por delante no sé si le respondí la pregunta perfectamente bien sabemos que obviamente no toda la respuesta las tenemos en lista así que sigan avanzando en el proceso muchas gracias José vamos entonces a perdón Héctor vamos a continuar con la última presentación del bloque de VIH SIDA que está a cargo el doctor Pablo Andrés López Bernal con el título de evaluación costo-efectividad del tratamiento antiretroviral de primera línea en un programa de atención integral de VIH en Colombia bienvenido doctor López el tiempo está contando gracias doctor Martínez a todos los asistentes gracias por estar acá en efecto les presento el estudio de evaluación de costo-efectividad del tratamiento antiretroviral de primera línea en un programa de atención integral de VIH en Colombia acá está nuestra declaración de conflicto de intereses como todos ustedes sabrán con el advenimiento de las nuevas tecnologías farmacéuticas para el tratamiento de los pacientes con VIH la migración de los problemas propios del VIH han pasado desde la parte de los problemas propios del VIH hacia los problemas propios de los medicamentos del paciente que tiene VIH esto nos ha generado con el tiempo una cantidad cada vez más alta de medicamentos cada vez más eficaces más efectivos pero en general son menos eficientes en la medida en la que los medicamentos a pesar de ser más seguros y más efectivos cada vez son más costosos entonces eso nos presenta una disyuntiva y es saber con las nuevas tecnologías que tenemos las nuevas tecnologías farmacéuticas si pueden llegar a ser costo-efectivas en el contexto de la sociedad colombiana para eso pues nosotros nos planteamos un problema y era el problema de saber de cuál de las estrategias de tratamiento antirretroviral de primera línea pues enmarcados en la última guía del Ministerio de Salud del 2014 pues la más costo-efectiva para el contexto colombiano y pues para eso nosotros decidimos plantear un estudio de costo-efectividad para evaluar el tratamiento antirretroviral de primera línea en un programa de atención integral de VIH en Colombia nosotros lo hicimos como una evaluación económica tipo costo-efectividad completa es decir teníamos tanto evaluación de costos como evaluación de efectividad utilizamos como población pacientes con diagnóstico de VIH que inició tratamiento antirretroviral con algún esquema de primera línea de los que se comentaba se mostraba en la guía de práctica clínica colombiana lo planteamos como un modelo de escala temporal a más de seis años dado que teníamos una corte de pacientes que tenían más de seis años de tratamiento por lo tanto lo planteamos como un modelo de Markov con ciclos de un año y utilizamos una tasa de descuento anual del 5% según lo que recomiendan las guías del Instituto para la Evaluación de Tecnologías en Salud desde la perspectiva del programa de atención integral nosotros utilizamos como fuentes de datos para efectividad el reporte de la cuenta de alto costo con una corta retrospectiva con fecha de corte el 31 de enero del 2020 y los costos como una lista de precios de la IPS y se hizo un costeo por evento clasificado por eventos generadores de costos utilizamos tres eventos de generadores de costos importantes que eran medicamentos los costos propios de la atención médica y de los laboratorios y la efectividad lo planteamos como está planteado en este modelo de Markov en la que los pacientes una vez que comenzaban a tener el tratamiento antirretroviral podían estar en cualquiera de estos cuatro estados de Markov de los cuales el único que no es un estado absorbente es el estado de éxito esto que quiere decir los pacientes comienzan con el tratamiento inicial y durante el primer año vamos a evaluar qué probabilidades qué probabilidades hay por cada una de las cohortes de cada uno de los esquemas que el paciente presente éxito o que presente aunque haya una necesidad de cambio del tratamiento antirretroviral porque haya un fallo bien sea fallo clínico fallo inmunológico o fallo virológico o que el paciente presente un evento adverso que requiera el cambio del tratamiento antirretroviral o que requiera algún cambio del tratamiento antirretroviral por alguna otra causa bien sea por simplificación o por problemas administrativos todo lo que no esté marcado dentro de esto es decir el paciente va a continuar con el mismo tratamiento va a estar en el estado de éxito y pues va a tener una probabilidad de permanecer en el estado de éxito la idea es que todas estas probabilidades sumen uno al siguiente ciclo el siguiente año pues se vuelve a tener otra vez las mismas probabilidades y miramos ya para el segundo ciclo en el segundo año cuál es la probabilidad de que los pacientes pues permanezcan en el estado de éxito cambien por fallo cambien por evento adverso o cambien por cualquier otra causa y este proceso se cicló y se repitió durante seis durante seis ciclos para completar más de seis años como se hace normalmente en los modelos de Markov que pues digamos que tienen la ventaja que tienen algo de memoria en este caso los resultados que nosotros encontramos desde el punto de vista del seguimiento de la cohorte nosotros tuvimos 3176 pacientes con una media de edad al momento del diagnóstico de 32.1 años con una mediana de 29.8 y de edad al momento de iniciar el tratamiento antirretroviral de 33.2 años con una mediana de 30.9 años en ambos casos con una desviación estándar de 10 años y con una distribución de género de 91.2% eran hombres y 8.8% eran mujeres los esquemas que más tenían en los que más iniciaron los pacientes fueron los esquemas con tenofovir en tricitabina y nevirapina seguidos por tenofovir en tricitabina y favirenz y nosotros decidimos hacer una evaluación con varias cohortes teniendo en cuenta todos los grupos que tenían más de 40 pacientes aunque el raltegravir pues no estaba dentro del criterio pues estaba a un paciente de estar dentro de la cohorte decidimos utilizar raltegravir también dado que pues es el único inhibidor de integrasa que tenemos acá para comparar y pues en el caso particular de indinavir no lo tomamos en cuenta porque pues ya no se encuentra en el mercado esto fue el análisis del ICER que nosotros tuvimos para el primer año y para los años subsiguientes entiéndase el ICER como esa diferencia de costos dividido sobre la diferencia de efectividad que es más o menos planteado como la pendiente de la diferencia que hay entre la costa de efectividad de una intervención A versus una intervención B como normalmente las evaluaciones de costa de efectividad se hacen de una intervención versus otra y acá teníamos múltiples versus múltiples nosotros lo presentamos más o menos como se presenta una una un meta análisis en red entonces nosotros acá tenemos el nosotros acá tenemos las efectividades para cada una de las para cada una de las de las de las de las de las intervenciones los costos más o menos asociados a cada una de las intervenciones y cómo se relaciona cada una de ellas es decir por ejemplo cómo se relaciona el la razón de costa efectividad incremental entre abacavila medudina efavirenz y tenofovir entre citavina efavirenz vamos a ver que tenemos algunos casos en los que tenemos un ICER negativo este efecto de tener un ICER negativo lo que significa es que tenemos una relación inversa es decir tenemos un producto que es dominado acá por ejemplo tenemos abacavila medudina versus nevirapina y acá lo tenemos comparado con ciodina medudina nevirapina que tiene una efectividad promedio de 0.81 versus abacavila medudina nevirapina que va a ser de 0.8 va a ser menos efectivo y el tratamiento va a ser menos costoso que significa esto que si es menos efectivo y más costoso pues esta opción va a ser la dominante acá en la gráfica pues se ve esto más claramente tenemos como en el eje de las X tenemos las efectividades y en el eje de los Y tenemos los costos asociados a cada una de las intervenciones en este caso tenemos las efectividades a 6 años y vemos como por ejemplo en el caso de tenofovir entre citabina triplivirina era de todos los esquemas que nosotros evaluamos el que tenía la efectividad más alta pero a su vez era el que tenía los costos mucho más elevados sin embargo cuando vemos en tricitabina terofovir efavirenz y en tricitabina terofovir nevirapina vemos que la eficacia es relativamente cerca a lo que tenemos con el esquema con rilpivirina con unos costos claramente mucho más bajos nos llamó mucho la atención lo que pasó con el caso de raltegravir raltegravir en el estudio de un año estaba cerca de rilpivirina tenía una eficacia muy parecida a rilpivirina a pesar que tenía unos costos muy elevados sin embargo con el estudio a largo plazo los pacientes fueron saliendo del estudio en el brazo de raltegravir en la cohorte de más de 6 años tuvimos una pérdida del 13% de los pacientes de raltegravir por cuestiones distintas no por eventos adversos ni por fallas sino por cuestiones administrativas y pues teniendo en cuenta que los costos son tan elevados y pues que la probabilidad de éxito no era tan adecuada pues lo consideramos como una opción que era dominada por en este caso por los esquemas con entricitadina aterofovir efavirens y entricitadina aterofovir nevirapina particularmente entre estos últimos dos vimos que el esquema con nevirapina era ligeramente más efectivo que el esquema con efavirens con unos costos un poquito menores bajo esta perspectiva pues nosotros llegamos a en la discusión a mirar que los esquemas con tenofovir entre citadina errilpivirina y tenofovir entre citadina eraltegravir son las opciones que son más costo efectivas digamos tienen los mayores costos y también pues la mayor efectividad sin embargo en el esquema en el modelo a seis años en el esquema a más de seis años pues raltegravir se encontraba dominado los costos de los medicamentos definitivamente fueron los eventos generadores de costos que más afectaron al modelo no tanto así los laboratorios ni la atención médica y pues para el contexto del modelo que nosotros encontramos tenemos que los esquemas con entricitadina terofovir favirins entre citadina terofovir nevirapina y abacadina amigudina nevirapina eran las opciones preferentes a largo plazo definitivamente pues necesitamos ampliar más estudios tener en cuenta la preferencia de los pacientes en la calidad de vida con estudios de utilidad es necesario hacer estudios que incluyan mayor número de instituciones sobre todo para poder tener mayor número de esquemas especialmente con inhibidores de integrasa compararlo también con las guías internacionales pues esperar a ver que tenemos en las nuevas guías y pues nuevos estudios que también incluyan los costos de las terapias de rescate porque eso no los tuvimos en cuenta en el estudio presente eso es lo que tenemos para presentarles muchas gracias muchas gracias doctor López realmente muy interesante la información que nos ha proporcionado con una con unas bondades en el análisis muy grandes con un gran número de pacientes y seguidos a través de casi seis años con obviamente ofesiones que se puede plantear por ser un solo centro pero pues con un análisis muy amplio y yo quisiera comenzar preguntándole algo que no me quedó muy claro y es si bien el horizonte temporal fue hasta seis años ¿cuál fue el tiempo promedio en que estos pacientes estaban bajo seguimiento en el programa desde que iniciaron el primer tratamiento fueron la mayoría seis años o fueron ¿cómo funcionó esto en términos de el tiempo que está en el tratamiento del terreno y el tiempo de permanencia de ese primer tratamiento del terreno pues doctor nosotros nosotros lo organizamos inicialmente los tiempos eran muy variados nosotros lo organizamos como por distintas cohortes una cohorte del paciente que estaba con el tratamiento A y duró menos de un año o sea bien sea porque tenía el tratamiento hace menos de un año o porque tuvo el cambio en el trayecto de menos de un año después venía una cohorte dos que era de dos años que era igual bien sea porque llevaba menos de dos años con el tratamiento o porque entre el mes 12 y el mes 24 presentó algún evento que requiriera el cambio de tratamiento entonces por eso tuvimos unos unas cantidades variables de seguimiento en cada una de las cohortes ¿por qué una de las cosas? Hay dos comentarios que creo que le ayudan a entender mi pregunta uno es que no coincidieron con el análisis de costo efectividad esto era muy cerca pero no coincidieron con el análisis de costo efectividad que se hizo para la guía del 2014 publicado en el 2015 donde el tratamiento más costo efectivo fue vaca de la medina en Faberense y por otro lado lo que vemos es que la cuenta de alto costo en efecto arroja resultados de eficacia virológica su presión virológica muy buenos con estos esquemas de vacaíla medina de Faberense y que no fue de anticitadina de Faberense pero también nos informa que casi la mitad de los pacientes cambian de tratamiento no continúan con el primer tratamiento lo van a cambiar en algún momento así que puede ser un poquito engañoso que uno lo mire con un horizonte temporal muy pequeño y por eso es que le preguntaba porque en el enfoque que ustedes hicieron tuvieron un seguimiento muy largo bajo uno le surge la duda de cuál fue la durabilidad de ese primer tratamiento o si los análisis fueron restringidos solamente mientras tomaban ese tratamiento en efecto fue restringido solamente mientras se tomaba el tratamiento pero pues igual fueron acumulados digamos por ejemplo los pacientes que tuvieron el cambio al cabo del tercer año era un paciente que marcaba éxito durante el primer año éxito durante el segundo año y al cabo del tercer año fue que tuvo el fracaso ok miremos a ver si tenemos preguntas un segundito mientras tanto también quería preguntarles una pregunta un poco que es difícil pero me encantaría que tuviera una respuesta y es dado que la eficacia o la efectividad se vio muchísimo mejor con rilpivirina en los esquemas de rilpivirina pues solamente tenemos una presentación con rilpivirina obviamente queda siempre la pregunta de que lo que no la hizo ser costo efectivo fue el precio sin ninguna duda no estoy descubriendo nada diferente pero no alcanzaron a hacer un análisis de cuál sería un umbral por el cual en este caso rilpivirina si se le bajara el precio a un punto ya el análisis de costo efectividad lo pondría en un punto de mejor ubicación en ese ranking pues está hace parte de los estudios siguientes que son hacer los el el la el límite de aceptación sin embargo pues para tener ese límite de aceptación también es importante tener una 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 disponibilidad a pagar y los estudios sabemos con disponibilidad a pagar tienen en cuenta siempre también el la la utilidad es decir las preferencias del paciente también tener en cuenta la calidad de vida que eso es un aspecto que no tuvimos en cuenta en este estudio simplemente medimos efectividad efectividad las secas pero pues digamos que eso es un una una limitante si no uno no se queda muy corto simplemente midiendo midiendo efectividad si no se tiene en cuenta la calidad de vida que es un factor muy importante en los pacientes con VIH de acuerdo de acuerdo bueno felicitaciones y los y los estímulo para que publiquen la experiencia y de esa manera poder conocer mucho los detalles sobre esta información que es muy necesaria y como nos están regañando ya desde los organizadores tenemos que ya acabar la la sesión agradeciéndole a todos los ponentes sus excelentes presentaciones la interacción de todo el público fue también muy enriquecedora María Paulina muchas gracias por estarnos acompañando y pues con esto yo creo que vamos a dar por terminado por el momento muchas gracias de nuevo a todos y que tengan una feliz tarde gracias y felicitaciones gracias 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 Gracias. Gracias.